El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la conferencia de prensa matutina que hace una semana su hijo menor Jesús Ernesto López se contagió de COVID-19 y que gracias a que él y su esposa Beatriz están vacunados, no se contagiaron. El mandatario nacional recordó que él y su esposa recibieron la vacuna de AstraZeneca y dijo que esto es una prueba de que la vacuna son eficientes. Voy a dar un dato. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo. Hace poco. Y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba. No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno. Bueno, que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores y que ayude también a quitar todos todos estos obstáculos, porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad, todas afortunadamente. Pronto vamos a presentar aquí, a lo mejor el próximo martes, un análisis que ya están haciendo los técnicos, los médicos, los científicos de México, del sector salud, acerca de la efectividad de las vacunas. Y en general, todas ayudan. Sobre la vacuna para menores, el Ejecutivo Federal indicó que primero se debe esperar a que organismos internacionales de la salud los investiguen y aprueben. Noticias TVT.